¡Dale! Al 2% tío No pasa nada, ya llego yo volando ¡No! ¡Volando voy! ¡Pues tírate! Volando vengo, vengo, vengo Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo de los domingos Hoy vamos a jugar en Atraco en el mapa de gemas marinas Que tiene una peculiaridad y es que tiene mucho césped Por eso yo quiero ir con Rosa y además nos acompaña Nikilo y Kyus Como todos los domingos Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Estamos ready además, este combo lo ha hecho Kyus Si ganamos o perdemos Ir a su canal y le ponéis F en el chat ¡Qué cabrón estoy! A ver, es un combo... Venga, let's go, let's go Es un combo de contención, hay que tener mucha potencia Y nada, en el momento que podamos Como estáis viendo, nos van a salir muchísimas shelies Y la vamos a fatigar Vale, tú vete arriba a caja, Nikilo Yo me tengo que... Estoy en caja ya Defender... Esto lo defendemos nosotros con... Claro, esto ya está defendido La shelies estará arriba supongo, ¿no? Sí, los tengo los dos distraídos Vale, pues... ¿Te haces tú a la nita y subo yo, Nikilo? Sí, 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 sí Vale, creo que le ha cagado un poco Pero... Vale, la nita al 90 Me va a tirar la nita... Vamos, vamos, vamos a ver que hay ahí, Spew Que yo he estado installiendo Vale, vale La nita ha sido muy inteligente disparando A ver si cargo una super y puedo abrir el moro Ya lo tenemos ahí contra las cuerdas Porque la sheli está ahí ¿Ves? Está ahí Vale Ahí está Ahí está, ahí está La portada de Alcalá Uff, esa Vale, vale, vale Buena canción esa Buena canción, Spew ¿Podrías cantar la de... La otra, la nueva que está ahora La... La de... La rubia con ojos de colores La morena con tres cargadores Y la pelirroja para la bolsa de valores Pues te prometo que no sé cuál es Ya, no estás puente en el reggaetón, tío No A ver, yo estoy pendiente del primo Porque está aquí el primo tocando las narices Vale, 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 vale Está mal, está chísimo Esto lo vamos a ganar Ya está listo Esto ya está dicho, eh ¡Vamos! Yo tengo aquí abierto el muro Yo subo, yo subo, yo subo Kiru, dale a la caja Voy a la caja ¡Uuuuh! Vale, yo estoy defendiendo Ya está, estoy en la caja solo Me la hago, me la hago, chavales Hagan lo que hagan Que hemos ganado ¡Para arriba! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Star player! Ha costado poquito al principio Pero bueno, está bien Espiu, Espiu Eres siempre el portavoz De decir quién ha sido El jugador estelar, tío No, eso eres tú ¡No, no! Yo no lo digo nunca Sí lo dices, sí lo dices Yo siempre te pregunto ¿Quién ha sido el jugador estelar? Y dices Aniquilo Sí, pero claro Porque me lo preguntas Claro, por eso Es la gracia Es el chiste Bueno, ¿quién ha sido el jugador estelar? Aniquilo 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 Vale Así que no os preocupéis Vete para arriba Y vete por el lateral Porque aquí en el centro Está... ¿Dónde está Bull? Ahí, justamente delante tuyo Tiene que estar Ahí está, ¿ves? ¡Pum! ¡Vamooos! Ahora sí que salgo Los mato todos Los mato todos Los mato todos Madre mía Vete para caja Olvídate del Bull Mátalo, mátalo, mátalo No ha dado ni un tiro a la caja Menudo manquito A ver dónde está ese Bull Pobre hombre Vale Subimos, subimos Nos vamos Dios, me ha dado un lagazo importante Nos vamos de fiesta Ahí está No estamos de fiesta, eh Vamos, acaba de gastar la ulti Tenía tres de vida Vale Una ulti, Kius ¡Pum! Aparcao Buena, buena Este Bull que se va para su casa también Y... Pa casa Y otra que se va para casa Pasamos del Bull y puseamos Ya está, eh Me ha ganado Me ha ganado de nuevo ¡Ya está! ¡Sí, señor! ¡Bravo! GG Podría... Eh, eh Kius Kius No, Spius ¿Qué es Spius? ¿Quién es el juego de Estelar? No lo he visto ¿Ah? Lo tiene que haber Lo tiene que haber de frío Oye, oye Oye Eh... Estoy pensando Que podríamos grabar un vídeo De... O este En 10 minutos ¿Cuántas partidas en Atracus podemos ganar? Yo creo que si nos ponemos un thrower Muchas más O sea, más rápido ¿Más rápido? Yo creo que sí Porque es que aquí nos falta un thrower fíjido, eh Es que Llegamos a la caja Pero no podemos atacarla desde lejos Entonces Es lo que pienso, eh Pero vamos Que estamos rotos igual Es que este es un combo más defensivo Sí Es de contención No es un combo rápido Y aún así estamos ganando rápido Y yo creo que voy a morir por tonto, eh Pero bueno Por lo menos Aniquilo revienta ahí Capuñetazos la caja Yo estoy aquí Pero claro Yo quito poco, eh Yo quito 2000 de vida Si no paráis todo lo que hay abajo Malo, eh Sí lo paramos Sí lo paramos Vale, vale, vale Lo paras, ¿no? Sí, sí, sí Esto está muerto Te queda eso Ya está Simplemente aguantar un poquito Y ahora Aguantar ahí Que llegan los refuerzos Con nada de vida Lo único el bull este, eh Tengo que ir a por él Chicos, he dejado la caja en la shit Pero claro, me han matado Esto es partida Vamos, vamos, vamos Vale, a ver ¡Vamos, nagazo! Estoy parado Ya, ya, ya ¿Dónde está el primo, el otro primo? Ahí está Ya está Ya estoy en la caja ¡Winners! ¡Vamos! ¡Yuuuh! Otra vez Eh, Spiuk, Spiuk ¿Eh? Spiuk, ¿quién ha sido el jugador de este? No lo he visto ¡Guau, lo vas a ver! Sí, se ve en fosforito amarillo Que es que tengo los colores Inter... Eh, ¿cómo se dice? Invertidos Invertidos En daltónico, ¿no? Madre mía Cuando seas tú Te voy a hacer el mismo chiste malo Vale, vienen los tres por el medio, eh Ahí te dejo la shilly Bastante castigadita Yo soy rico también Yo voy a dejar el rico ahí Nos vamos al ataque, los tres Oh, ya está, dale, caña Dos, uno Ya ¡Pim! ¡Pim! Ahí reventando Papapapapapapapapapapapapap! Vam, vamo, vamo. Seguimos. ¡No sepamos! ¡No me ha matado, no me ha matado! Estoy recuperando vida. Ques, tienes una pedrada pero que… Que psicólogo. ¡Vamoooatie! He matado al primo y Shelly. ¡Es nuestra, chavales! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Vamoooos! Piu, piu, piu. Espius, Espius. ¿Quién ha sido el jugador destelar? No, no lo he visto. Pero ha sido cute, tío. Aquí igualdad para todos. Si no lo digo para uno, tampoco para otro. Ha sido partida rápida, eh. Hay que decirlo que esta partida ha sido… ¿Cuántas llevábamos ganadas? Cuatro, ¿no? Creo que cuatro, cuatro, cuatro. Estamos todos rotos, tío. Sí, y ¿hay habido alguna que se nos ha atragantado un poquito? Vale, bien por la derecha los dos. Pues yo me voy a la caja. Vale, pues… Que se busquen la vida. Yo me encargo con un primo. Simplemente para… Vale, pues viene el bull también, eh. ¿Aniquilo? ¿Qué? Ah, no, que pensé que te habías quedado parado. No, no, estaba parado, estaba parado. Kyus defiende. Sí, sí, con lo que puedo. Solo mátate a uno, aunque sea, para que podamos ir más rápido que ellos. ¡Por Dios, Kyus! ¡Pues ya lo tenéis! ¡Vale! Ya está, ya está, ya está, ya está. Menos mal, así más rápido que la de antes. Oye, que tengo dos tanques en el plan de cabrones. ¡Claro! ¡Aparcao! ¡Que no podía hacer más! ¡Qué suerte! ¡No podía hacer más! ¡No! Si me ponía delante de ellos, lo que estaba haciéndole era cargarle y cargarle la super. Y era lo que no quería. Eres bueno, Kyus, eres bueno. Yo sé que manejas mucho. Como esos hacks. ¿Cuál es tu récord de copas? Usamos hacks. ¿Cuál es tu récord de copas? Eh… Yo en 17.000 estoy ahí. No tengo tiempo para pushear, la verdad. Eres un grande loco. Ojalá tuviera tiempo, pero no lo hay. Y hay tiempo para pasarlo bien aquí con los amigos, que de eso se trata. Claro que sí, hombre. Esa es la actitud. Tenemos throwware. El throwware, el barrio, lo dejamos, eh. Déjale que entra. Niquilo, nos vamos arriba. Hostia, pero el bull me lo comió. Tiro vosotros dos arriba. Yo me quedo aquí. Vale. Estoy ready. Si contengo al bull, ¿vale? ¿Por qué me la tiras a mí? Vale. Es el más guapo. ¡No! Por la más guapa. Pues os hacéis la caja, eh. Sí, sí. No lo sé, eh. Por las pelotas. Yo estoy conteniendo al barley. Tú por un lado y por el otro, Kyus. Venga, pues sácalo ya. Vamos. Cuidao que viene todo al tope, eh. Hay que matar al barley, porque si no esto va a ser la verbena de la paloma. ¡Uh! Hemos perdido, hemos perdido esta. Lo paras, lo paras, lo paras. Vale. Bien. Llegamos, eh. Lo quitas del medio. Vale. Estamos arriba, eh. Estamos arriba, estamos ready. Algo, Kyu. Algo, Kyu. Ahí está. Aguantando. El tirón. El chaparrón. Ahí está. Decidme si viene alguien para abajo. No, no viene nadie para abajo. Vale. A la caja, a la caja, a la caja. A la caja. Chavales. ¡Estoy dándole! ¡Estoy dándole! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! Dios, qué nervioso. Iba a reventar la pantalla dándole al botón de atacar, tío. Sí, señor. Yo… Es que, claro, a ver, un call. Mmm… Si no carga una super, jodido está. ¿Echamos la última o qué? ¿Nos la jugamos? Vale. Sí, venga, Kyu, lo que tú quieras, tío, hermano. Aniquilo, aniquilo. No me peguéis, no me peguéis. ¿Quién ha sido el star player? No lo he visto, tío. ¡Ah! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Me ha acordado que he sido yo! No, dale. No he visto el combo que llevan enfrente, eh. Da igual, ganamos. Fácil. ¡Hola! ¡Soy el de los vídeos! Ahí lo tienes. Vale, pues nos vamos. Aguantamos detrás de este muro. Aniquilo. Sí, sí, estoy en medio. Enseñuelo. Vale, yo daño a caja. La inmunidad le va a salir. Yo a caja no, pero reventar a estos… ¡Uuuuuh! ¡Va! ¡Lo mato! ¡Uy! Yo sí. Cuidado… Buena, Kyu. Me va a salir el crow. Voy a morir, eh. Yo muero. Yo no. Yo me quedo defendiendo, eh. O sea, seguir ahí arriba todo lo que podáis. Hasta morir. Chavales, por la cubrida. ¡Madre mía! ¡Me he hecho la doble! ¡Que Pino está ahí solo! ¡Me he matado a la coña! ¡Ue, yo no refuerzo! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Te hace! ¡Dale! Al 2 %, tío. No pasa nada. Ya llego yo volando. ¡No! ¡Volando, voy! ¡Pues tírate! Volando vengo, vengo, vengo. ¡Tírate! ¡Piu! 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 Dime… Star Player. ¿Quién ha sido el Star Player? No lo he visto. ¡Tú! ¡Eh! ¿He sido yo? Sí, 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 sí. ¿Has sido tú por primera vez en todos los capítulos de los mejores combos? Porque siempre soy el que defiende, no te jode. ¿Perdona? ¡Qué broma, venga! Sí. Chicos, gracias por ver este combo. Utilizadlo, subid copas, ponedlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego, chicos! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!